No lo veo Es un lag bro, miralo en el aire Está craqueado, está craqueado Ah tío Bro, no me acabo de hacer Ni idea Tienes que estar aquí abajo Aquí hay uno al frente Izquierda Tienes gente No ¿Dónde está? Una bala, una bala abajo Voy contigo a esperarte ¿Abajo dónde? En el mismo impito donde hemos caído No Veo Pero que juntos Nos tenemos la consinucia mortal ¿Dónde está bro? No lo veo Ni hostia ni nada Viene su team Ten cuidado que viene el team Abatido un celda No Abatido un celda No Cae enemigo Se va un hongulá Está descraqueado No Vale buena Mucho mejor Le deben quedar dos Ok Arriba del todo Arriba del todo, ¿no? Me imagino, no vi bien Crackeado arriba del todo En el techo, ¿no? Si A tu derecha Abatido Abatido Esa la línea Ha caído atrás Si, pero ha caído En la tienda Seguí uno ¿Pero tío? What the fuck? ¿En serio había uno ahí abajo? Yo cojo una bandera sin querer ¿Qué? ¿Qué? Se han limpiado estos bolsitos están campeando No, pero es que a mí El sensor de la tío no me sale nadie Pero puede que tengan fantasmas Eh, dejo un car en el suelo, ¿vale? Vale Adelante, montaña Ha batido Vale, buena Justo al frente, una piedra boca Estoy Pucheo Vale ¿Aturdido? No Vale Se te parra Se te parra Cuarto Voy por derecho Está en el garaje, creo Vale Vale Si Que ahora, que ahora, que ahora Eh, blanco No, enfrente, enfrente ¿Bueno? No, tío Enfrente La escena Bien Si con el dinero de este pago voy a tener para aquí Si Toma Vamos a meter en la casa, ¿no? Si, en la casa Enseguramente Vamos a la otra Si, vamos a la otra Aquí, aquí en este, en este, en este, en este ¿Aquí estamos?, la que estamos ¿Está arriba?, está arriba, está arriba Está tirado, está tirado Guajalo, tío 50 metros derecha, 50 metros derecha ¿Dónde es derecha? 38 metros izquierda Por aquí No lo veo Es un lag, mira lo que el aire Está craqueado A la derecha A la derecha A la derecha hay gente ¿Hay gente aquí al frente mío? Aquí yo también Mirenlo ahí No bro hay gente aquí Qué asco Estoy seguro No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo He intentado rematarlo Lo voy a dar a matarlo Quita, 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 manita ¿La que hago tengo? ¿Más? Sí ¿Dónde? ¿Nosotros está ahí? Los enemigos están en la zona No lo veo No lo veo No lo veo Es que no lo veo Está por el puente ¿Loto? Bueno Está ahí para abajo UAB No hay armas, eh No, no Vale Van a ir izquierdo Van a ir izquierdo El otro es gulag El otro es gulag Vente, vente, vente Hay que matarlo Ahí está, está El gulag va a caer El gulag, un tiro Abatido, abatido, abatido ¿No? Pero tiene que estar por aquí Sí, tiene que estar por aquí ¿Lo veo? Al frente de mí A un tiro Buenísimo Muero No, muero yo Tengo máscara Yo tengo máscara Yo también La mira es una puta mierda, tío A la mira, sí, sí Normal y corriente, ¿vale? Prefiero el triángulo del car Imagínate lo que digo Hay gente matándose en Factor y Super Store Vale Mira, cae gulag aquí Está allá arriba Está arriba de... Abatido, arriba Abatido también otro Crackeado ese Pero tenemos gente más cerca, así que tengan cuidado Bueno, en comisaría no sé, llámate a uno Por derecha, por derecha Por derecha, por derecha Por derecha, por derecha, por derecha Por derecha, por derecha Por derecha Se ha metido, se ha metido dentro Se ha metido, se ha metido dentro Coche en frente mía Ahí Abatido Buena Gente en parking Vale No No Abatido Abatido Acabas No No Ya por fin estoy ando con la mierda esta, tío Ah, otra mía, otra mía, otra mía Ah, tío Mi cara, un supo Que cojo en casa Que coño Esta gente más, hey, ¿por qué no te puedo co-vivir? Acabo de tirar todo el café, tío Encima del móvil Estamos viviendo, ¿sabes? Vamos a comprar, vamos a comprar Que tenemos mucha pasta, loco F móvil Arriba, 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 arriba Lo visto, lo visto, lo visto Una bala ¿Pobby? No Se ha tirado Se ha tirado para atrás Sí, está abajo Sí, está abajo el todo Me pillo kit, me pillo ataque Buena ¿Puedo tirar ataque? Ah, no, está abajo ¿Buena? No te acabo en cuanto a mayor, eh Vale No mueres, no mueres Patio, uno Voy, voy contigo Estaban subiendo justo la tirolina Igual que nosotros A tu otro Tío, de verdad, tío Te van a empezar a subir como a mono No me la contesta ¿Qué han de arribir ahí? Lo veo, lo veo abajo Lo veo debajo La parte de abajo ¿Lo veis? Blanco Crackeado ¿Ha batido una ahí? Una bala, una bala Se lo ha caído ahí Se lo ha cargado, tío Ahí hay otro Crackeado Necesito bala ¿Bala alguna? ¿Tengo de uno? Madre ¿Tengo de todo? Tengo de todo Grande, grande Toma, toma Dame bala de Franco Por si acaso ¿Arriba? ¿Atrás? ¿Franco? Espera, espera, aguanta, aguanta, aguanta ¿Franqueado? Sí, derecha, derecha Derecha es gente ¿Esta de dónde? Bajo yo ¿Sí? Un poco, ¿no? Bajo un Franco Por ahí Muy bien Tú tienes que estar aquí abajo Tío, uno al frente Izquierda No, bro Los tiros que me estoy haciendo con el car ¿Cuál cosa? Están ahí Están ahí, no, no Están arriba, tío No, no, no Espérate No, no, están arriba Es que le doy a quick, ¿eh? Blanco Pasado ¡Uh! Bro, los tiros que hice en esta partida con el car Bro, no Por fin hago algo Sí Bro, madre A1 No, no has hecho la mente No Al F4 No sirve Esta partida es una mierda No sirve ¡Suscríbete!